Y esta es otra historia para la emoción, Nazarena. La verdad que sí, porque, bueno, ella era compañera nuestra y siempre la veíamos por el canal, por los pasillos, llena de alegría, de entusiasmo, de garra. Cuando, bueno, fue la pandemia, ella toma un giro, da un giro en su carrera, en su vida, pero, como todos, tuvo que quedarse encerrada y ahí empezaron a resurgir viejos hábitos, viejos miedos, porque ella había enfrentado la anorexia. Y para no volver a tropezar con la misma piedra, creó el cardio de la felicidad. Sin imaginarse que hoy está ayudando a cientos de miles de mujeres para que salgan adelante. Y no se cuiden solo por lo físico, sino por la salud, que es lo más importante, y que se quieran como son. ¿Vamos a conocer su teoría? Vamos. Antes de verte tan radiante y tan alegre y tan para adelante y motivando a cientos y miles de mujeres, te tropezaste, tuviste tu tropezón, pero te levantaste y arrancaste. Yo tenía en ese momento anorexia, estaba transitando un trastorno de alimentación muy grande. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15, 16. Estaba cada vez peor, pero no me daba cuenta. Y fue un día que me acuerdo que dije, uy, me tengo que hacer cargo de esto, me tengo que levantar. Yo hacía gimnasia artística, ya no tenía mucha fuerza para entrenar, pero yo iba todos los días. ¿Pesabas ahí? Pesaba 37, casi 38, pero pesaba 37. Era pleno invierno, yo venía careteando, se puede decirlo, de la ropa, poniéndome ropa abajo, pero llegó un torneo que tenía que sí o sí competir en Maya, en Maya Enteriza, hacía gimnasia artística, y me acompañó mi papá. Yo cuando termino de competir, recontenta porque me había ido bien, voy a abrazarlo y él me estaba mirando fijo. Y me acuerdo que ese fue el momento en el que dije, ay, ¿qué pasó? Me miró y me dijo, estoy muy desilusionado, algo vas a tener que hacer para que yo vuelva a confiar en vos. ¿Cómo puede ser que estés así de flaca porque esto ya no es sano? Nadie se daba cuenta del buen torneo. Nadie se daba cuenta. Yo decía en mi casa que no tenía hambre, entonces me llevaron a un nutricionista que era muy bueno. Y ese fue el día en el que yo dije, bueno, no sé en qué momento llegué tan lejos, que entro, me pesa y me dice, no, ya mismo te vamos a internar. O sea, en este momento hoy te tenemos que internar porque no podés estar pesando 37, te vas a desmayar o te puede pasar cualquier cosa. Ya al no tener ni siquiera esa pequeña grasita que uno necesitaba como mujer para que te venga, para indisponerte, tampoco la tenía. Entonces nada funcionaba bien adentro mío y yo no me daba cuenta. Vos no lo veías, te veías al espejo y no te veías. No, de hecho yo me veía al espejo y mi sensación era de, ah, yo no quiero subir de peso, entonces para eso tengo que comer cada vez menos. ¿Deciden internarte y cómo fue todo ese momento? En ese momento mis papás lo miran al nutricionista y le dicen, pero no hay otra solución. Decidió el médico entonces darme una semana de oportunidad, así lo llamó él, me dijo tenés una semana para aunque sea recuperarte, porque ya comiendo normal te recuperás, dos kilos lo subís porque yo no estaba comiendo y tenés que venir dentro de cinco días sí o sí. Mis papás a partir de ese momento todos los días me tenían que cocinar porque tenía que comer muy abundante ocho veces por día. Iban al colegio a llevarme la comida dos veces a veces en el mismo día para chequear que yo esté comiendo y ahí fue el momento en el que dije, no sé qué me pasó, por qué llegué tan lejos y sí, obvio que quiero estar bien, pero no es que quiero estar bien, al otro día estás bien. Es un proceso muy largo en el que tu mente sigue pensando lo mismo de siempre pero alrededor tenés gente, incluso profesionales que te están diciendo tenés que salir adelante porque el próximo paso es internarte y el próximo paso no sabemos porque cada vez es peor. ¿En algún momento pensaste que no lo ibas a lograr o que no tenías ganas de intentarlo? No, siempre en todo lo que hago, eso es muy loco, soy como, una vez que decido hacer algo te voy hasta el fondo y hasta que no llegue a donde quiero no voy a parar. La gente me ponía, tu entrenamiento me da alegría, me da felicidad y así como podría haber puesto cardio de no sé, cualquier cosa, puse cardio de la felicidad y la gente me empezó a decir este nombre, hombre me encanta, cuando hay otro cardio de la felicidad además y se volvió una rutina que hoy tiene dos años, tres veces por semana lo hago fijo y desde el día uno hasta hoy, contando mi historia por supuesto, lo que siempre digo yo es que vine a proponer una manera de entrenar distinta. Yo siempre digo entrenar, a mí me salvó y yo no siento que hago, bueno hoy hago un entrenamiento, son sentadillas y ya, yo siento que poner play al vivo de Instagram y que del otro lado, en cualquier rincón de Argentina haya mujeres esperando conectarse, lo hacen no solo para entrenar y para levantar la cola o tener el abdomen plano, lo hacen para sanar, como sané yo muchas cosas, me lo dicen y lo compruebo yo también, entrenar te puede cambiar tu día, te puede salvar de un montón de estados y definitivamente te puede llevar a un lugar mucho mejor del que estás hoy y eso es lo que yo todo el tiempo intento transmitir. Y qué importante, ¿no? Y qué importante porque la historia de Juli es la historia de muchísimas adolescentes, de muchísimas chicas que están atravesando una situación como esa, justamente porque no están conformes con su apariencia, porque muchas veces el celular, las redes es un principal enemigo, pero en el caso de Juli la pandemia fue cuando se quedó encerrada, que casi recae de nuevo, ella empezó a necesitar conectarse, a mostrar su entrenamiento y eran miles las mujeres que también estaban conectarse con un grupo de pertenencia que te diga, no es algo físico, es algo de salud, te tenés que querer como sos, cuidarte y seguir adelante por tu salud. Es muy importante el mensaje. Un espejo donde quienes están atravesando el problema pueden mirarse porque es muy positivo. Pasó de los 37 kilos al borde del colapso a la construcción de una vida que irradia energía y felicidad. Y motivación. Y es ejemplo a muchas chicas que tienen que dejar de pensar de esa manera y que es una cuestión de actitud, de pararse diferente frente a la vida y arrancar como hizo ella, que ahora no para y que vamos por otra obra, por otra luna, por lo que sea, pero que siga adelante. Y no para más, ya lo dijo ella, bien por Julieta, un beso enorme desde acá. Volvemos enseguida y va a estar en...